¿Y qué pasa gente? MrMombro comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3, en el mapa Shangri-La, donde os enseña cómo acceder a la electricidad y activar el Pack-a-Punch. Así que nada chavales, espero que os guste, darle like y suscribiros para más contenido. ¿Dónde está la salida? La energía ya está activada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con los pinchos! Tengo mucho cariño a mis bajos. ¡Tápate los oídos! ¡Oigo a un aullador! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos!